Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Daniel Beltrán y esto es una cápsula especial de Iglesia Caminando. El día de hoy conoceremos más acerca de nuestra catedral. Como vimos la semana pasada, los franciscanos se extendieron por todo México, evangelizando todos los pueblos indígenas. Territorialmente, los franciscanos se organizaron por provincias, como lo es la del Santo Evangelio de México, fundada en 1535 y a la que perteneció el Templo de la Asunción. Los conjuntos arquitectónicos franciscanos guardan ciertos elementos en común, como lo son los atrios, las cruces atriales, las capillas abiertas, las capillas posas, la puerta porciúncula, la orientación tradicional, la capilla del tercer orden, los claustros y el convento, entre otras. Los atrios se emplearon para que los indígenas pudieran participar mejor en el culto, aprendieran el catecismo y realizaran sus danzas. Otro elemento vinculado sería la cruz atrial con elementos pasionarios, que servía para que los indígenas aprendieran la filosofía de la cruz, característica de los frailes menores. De hecho, el escudo franciscano son las cinco llagas, o el que se enlaza del brazo del crucificado Jesucristo con el del estigmatizado San Francisco de Asís. Las capillas posas servían para realizar procesiones dentro del atrio de los conventos. Los franciscanos, en congruencia con su carisma de pobreza, construyeron casi todas las iglesias de forma sencilla, de una sola nave, de forma rectangular, para así recordar a la iglesia primitiva. Y es así como se construye originalmente nuestra catedral. En los templos franciscanos se advierten escudos de la orden, imágenes de San Francisco junto con Santo Domingo de Guzmán, así también como en las fachadas se pueden en algunas iglesias apreciar el cordón con tres nudos para simbolizar los tres votos, pobreza, obediencia y castidad. La mayoría de las iglesias franciscanas en México siguen la orientación tradicional, al poniente el ábside y la puerta al oriente, ya que Cristo murió crucificado hacia el poniente, lo cual se repite en los crucifijos que se ubican en el altar mayor. En las iglesias franciscanas del siglo XVII y XVIII se pueden encontrar retablos dorados, en los que se sintetizan la vida de los santos más famosos de la orden y escenas bíblicas o relacionadas con la Sagrada Familia. La construcción del Templo de la Asunción de María comenzó en el año 1525, fecha en que arribaron los franciscanos a Cuernavaca y se terminó el 2 de enero de 1529. A principios de 1532 los acabados interiores tenían que estar terminados, pues Hernán Cortés y su esposa Juana de Zúñiga escogieron algún lugar del convento para dar sepultura a uno de sus hijos. Los vastos muros de esta iglesia conventual comenzaron a construirse en 1529 y se dice que fue terminada en 1552, dedicada a la Asunción de la Virgen María. Se afirma que la traza del Templo Mayor, originalmente de una sola nave, ennoblecida con un grandioso arco triunfal y exhornada con la tracería de formas góticas del sotocoro, tiene una sobriedad única, modificada posiblemente a principios del siglo XVII con la superposición de la cúpula y los cruceros. Por lo tanto, las fechas que aparecen en algunos lugares del templo corresponderían a modificaciones hechas posteriormente. Observándola desde el atrio, la iglesia de la Asunción es arcaica y masiva construcción, tiene una planta en forma de cruz latina y está considerada como uno de los monumentos de arte sacro más grandiosos de toda América. A consecuencias de múltiples renovaciones que ha tenido la iglesia de la Asunción a lo largo del tiempo, se puede decir que de la construcción original solo subsiste el cascarón con sus contrafuertes, la portada lateral y el almenado. Una bóveda de cañón corrido cubre toda la nave, en la cual a la altura del presbiterio se dispuso una bóveda baida o de pañuelo a manera de cúpula con linternilla, de la que se muestra fecha 1713. A la derecha de la entrada principal se puede ver la torre, la cual contaba con tres cuerpos, el primero del siglo XVI, el segundo de 1713 y el tercer y último cuerpo de la torre fue desplomado debido a un temblor en el año 1883, el cual se reconstruyó ese mismo año. Desafortunadamente al hacer el reemplazo no se siguió el mismo estilo ni se cuidaron los acabados, es por eso que este último cuerpo de la torre desentonaba abiertamente con los otros dos. Acerca de esta torre se dice que tenía un reloj que se cree es el más antiguo de toda la república y que fue construido por un franciscano y sirvió en la Catedral de Segovia, España y que se lo regaló el emperador Carlos V a Hernán Cortés durante los primeros años de conquista y que actualmente está en el Museo del Palacio de Cortés. Este convento durante más de 200 años sirvió a los frailes franciscanos como centro de evangelización. El 4 de enero de 1757 pasa a ser jurisdicción del clero secular constituyéndose así como parroquia. Finalmente el 30 de octubre de 1891 por el papa León VIII el templo de la Asunción de María deja de ser parroquia y es erigida como catedral. El 5 de agosto de 1894 toma posesión como obispo de Cuernavaca Monseñor Fortino Hipólito Vera. En el aspecto estético y al paso del tiempo y de los cambios de estilo ha tenido tres remodelaciones. En la época del barroco siglos 17 y 18 el recinto que ocupa la iglesia estuvo provisto de retablos dorados y piso de duelas como los que todavía subsisten en algunas antiguas iglesias. A finales del siglo 18 los altares barrocos fueron sustituidos por altares neoclásicos. Por último en el año 1957 a partir de una nueva concepción de formas y del espacio sagrado litúrgico fueron desalojadas todas las instalaciones neoclásicas y se creó en su interior un gran espacio vacío ideal para que fuera realizado el ambicioso proyecto promovido por en ese tiempo el obispo de Cuernavaca Monseñor Sergio Méndez Arceo. Al estar limpiando los muros en aquellos lugares que dejaron vacantes los altares neoclásicos uno de los trabajadores accidentalmente descubrió tras la capa de cal que la cubría parte de una antigua pintura y de inmediato se dio parte a las autoridades competentes. Cuando los técnicos descorrieron la cortina de cal apareció uno de los descubrimientos más valiosos. Hasta ahora en la historia de la pintura coloquial inmensos murales que en 60 metros de longitud por 8 de altura cubren los muros de la nave entre el coro y el arco triunfal pintados en tono pastel. Desde su llegada a Cuernavaca en 1952 el entonces obispo de Cuernavaca don Sergio Méndez Arceo concibió la idea de recondicionar este hermoso edificio en su dignidad y oficio del padre de la diócesis. Comunicó su idea a fray Gabriel Chávez de la Mora quien era arquitecto y monje benedictino quien el 30 de abril de 1957 le presentó un proyecto que cuajaba debidamente las aspiraciones del obispo. El proyecto poseía la cualidad de ser moderno en la concepción de nuevas formas y moderno en la concepción litúrgica del espacio sagrado. Y es este el resultado de ese reacondicionamiento que se realizó en 1957. El próximo domingo continuaremos conociendo más acerca de esta historia. Yo soy Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando. Dios los bendiga.